El Ministerio Público logró privativa de libertad para Alberto Valero Sandoval por el acaparamiento de más de 30 toneladas de rubros de primera necesidad y de higiene personal decomisadas en un local comercial de la Parroquia Sucre en Caracas. Funcionarios se acercaron al lugar y notaron que dentro del establecimiento de donde el hombre extraía la mercancía había bultos de arroz, café, pañales desechables y electrodomésticos. Alberto Sandoval fue imputado por presuntamente incurrir en los delitos de acaparamiento, contrabando y asociación para delinquir.